¡Suscríbete al canal! 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 No se vea pero bueno, es así ¡Ah! Creo que era abajo o algo así Es así, Rayleigh, y por atrás Es así Vamos a ver, vamos a poner los stickers Y se los voy a mostrar A ver ¡Qué lindura! Vean ¡Ay, qué lindos! ¡Muy lindos! Entonces vamos acá Y nos voy a tirar También como una ficha Y los demás vamos a dejarlas Acá Y de acá tienen la ficha en 3 2, 1 ¡Ah! No pueden 3, 1 ¡Ahí tal! Tenemos otra ¡Ah! Quedó ahí 3, 2, 1 ¡Oh! Bueno, están todos estos Yo creo que mi favorito es ¡Ay, no se lo usan todos! Tristeza Tristeza sin dudas Es mi favorito Vamos a tirarles una ficha ¡Ton! ¡Ton! No, vamos a tirarles Una ficha de alegría Para que nos pasen feliz Este día ¡Ahí está! Bueno Este fue el video de hoy Mi favorito fue tristeza Creo que os ha gustado Muestro video Nos vemos en el próximo ¡Chau!